Esta es mi escena favorita de Intensamente. ¡Ah, Intensamente! Hay muchas escenas que podrían ser la favorita de un montón de gentes, pero de una manera muy personal de mi experiencia de vida que he estado pasando, les comento que esta es mi favorita. Estuvo complicado, estuvo complicado. Pero después del viaje de Riley, de haber cometido uno que otro error, su estado de ánimo ha cambiado, su estilo de vida ya no es el que era antes, sus papás están ocupados, ella no tiene con quién comunicarse y la amiga que tenía se acaba de pelear ella porque sintió celos. También que dentro de la cabecita habían sus pedos mentales. Obligaron a Riley a tomar esa decisión de querer irse. Y la verdad que es algo fuerte que una niña de 11 años quiera escapar, que haya burlado la seguridad para poder irse de la ciudad. ¡Wow! ¡Wow! Y luego cuando Riley se da cuenta que no era lo indicado, regresa a casa, que sus padres estaban muy preocupados, y ella se suelta, que no se siente cómoda, extraña su antigua vida, que está muy bien sentirse de esa manera porque es lo que ella siente, y eso está bien. Y como se quiebra, sus padres la escuchan, la abrazan, y ella llora en sus hombros. ¡Ah, qué linda, pequeña, bonita! Y ahí sí, junto a alegría y tristeza, con ese suspiro de... ¡Wow! Se me asustó en la garganta con... Tan solo recordarlo. Díganme en los comentarios si también es su escena favorita.